bueno mi gente ya vamos a tener la oportunidad de mirar el ordeño de la mamá del torito sarto que estábamos mostrándoles a ustedes ya vieron ya vieron que quiere seguir quiere tomarse toda la leche no quiere dejar para el café así es como nosotros estamos bueno vamos a ver ya vimos que se acomodaron allí con la jugueta para sacar ese líquido preciado que todos buscamos en la mañana para poder hacer el cafecito el atolito todo lo que a nuestra gente le encanta la leche comparado la leche con café todo lo que nosotros estamos acostumbrados encima y aquí temprano siempre estamos como siempre buscando y viendo calificando aquí en los ordeños donde siempre nosotros queremos ver estar presente para darnos cuenta la cantidad de leche que está dando miren este bonito y hermoso ternerito que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes así está de elegante así está de chulo estamos viendo verdad también ya las vendedoras que andan vendiendo tempranito para que desayunemos las hamburguesas y todo lo que ustedes anden buscando así estamos con los ordeños en este momento a esta hora de la mañana miren la elegancia que tiene este bonito y hermoso toro que estamos mostrándoles a ustedes ya más tarde lo vamos a estar viendo lo va a estar viendo toda la gente donde quiera así es como así es como ahí está el ordeno verdad para que demos para poder dar fe de cuanto en la cantidad de leche que está dando esta bonita y hermosa vaca miren ese el toro está pero súper súper bonito, miren como está de elegante así es como estamos viendo verdad que ya la cubeta que no se llenara y ya todo comenzó aquí estamos tempranito a esta hora en este día martes 28 de diciembre llevándoles a ustedes siempre siempre lo mejor lo bueno lo que ustedes quieren lo que ustedes quieren así así está de chulo esto bonito y hermoso torito miren ya pues esto da lo que la y esta bonita vaca miren el estilo que tiene ya fue vendida en mil trescientos dólares fue el precio que se que fue vendida para que ustedes tengan conocimiento verdad de cómo está de cuánto es la cantidad de leche que está dando cuánto es lo que cuánto es el precio y así es que nosotros nosotros como siempre estamos con todo lo bueno lo mejor lo bonito con todo lo que ustedes quieren ver aquí estamos nosotros con todo lo que lo que somos sopeños para que se den cuenta ya vimos la cantidad de leche que dio ya vimos el balde estamos estamos ahí vamos a mirarlo ahí está ahí está la cantidad de leche ya vimos el balde que cuánto agarra ese balde primazo no tiene idea bueno ya vimos allí verdad quisimos averiguar cuánto es la cantidad de leche ya lo están procesando en los cántaros para llevarla y ya está todo buscando esto fue el ordeño que tuvimos de esta bonita bata y su y su precioso torito sardo que estamos en este momento aquí mostrándole así es de que como siempre nosotros vamos a estar con toda la intención del mundo con todo el deseo de poderles de poderles mostrar siempre todo lo que ustedes quieren mirar todo lo que ustedes quieren aquí estamos verdad ya lo dimos cuenta que también van a estar en el ordeño de esta bonita y hermosa vaca negra así está de elegante vamos a ver también cuál es la la cantidad también que va a dar de leche así es como podemos ver y darnos cuenta dígame entonces ahorita ya en unos 5 minutos ya abren vamos a para poder procesar vamos a ver cómo está todo ok excelente excelente eso sí es buena idea excelente ya sabe ok así es de que así estamos mi gente como siempre atendiendo a todo aquí está nuevamente el ordeño de esta otra bonita y hermosa vaca también que estamos mostrando así es como podemos darnos cuenta dicen que la leche aún no está todavía porque la carnerita apenas está de 7 días entonces la leche todavía no está bastante bastante no está buena para poderla procesar verdad para poderla hervir para poder hacer lo que anda buscando así es como estamos nosotros siempre buscando la mejor manera de llevarles a ustedes siempre lo que ustedes quieren irán en el que son los procesos de los ordeños para ver la cantidad de leche que está dando cada cada vaca aquí en lo que son las instalaciones del Kiang y aquí en el tránsito San Miguel así estamos nosotros así luce el panorama hoy día a esta hora de la mañana bastante vemos que está bastante despacio así es como no ha llegado bastante ganado al hiciero pero pues con lo que hay nosotros estamos llevándoles y mostrándoles a ustedes lo que ustedes quieren quieren mirar lo que ustedes quieren darse cuenta de cómo está el comercio verdad así es como nosotros estamos buscando llevando lo mejor buscando todo lo bueno así es que ahí estamos pendientes y haciéndole siempre la invitación a que se suscriban al canal su canal favorito El Salvador Mejorando Vida donde día a día los esforzamos para llevarles todo lo bueno de la agroindustria ganadera en los potreros en todo lo que ustedes quieren ver en los corrales haciendas fincas en todo donde haya un semoviente ahí vamos a estar para mostrarles a ustedes todo lo bueno porque si a ustedes les gusta ustedes que están en el extranjero toda esta gente de la diáspora toda esta gente que está en otros países son los beneficiados verdad porque ellos pueden pueden comprar pueden comprar pueden adquirir lo que ustedes andan buscando verdad porque ustedes son los que en otros países en otros continentes andan andan viendo como mejorar sus vidas sus vidas en la vida de cada uno de sus seres queridos y que más que poderles ayudar y darles algo de lo que ustedes pueden brindarles y darles a esas personas a esas personas que ustedes quieren tanto a sus familiares así estamos viendo ya ya esta ya comenzó a llenarse la jugueta también de de la bata esta que estábamos mostrándoles miramos que la obra estaba pequeño pero ya vimos que el el flujo que está dando de leche vemos que da para arriba porque ya vimos la cubeta que ya se está llenando así es de que para que ustedes tengan una idea de cómo de cuánto es la cantidad de la que se está que está dando esta vaca aún la ternerita no ha botado no ha botado el cordón umbilical ahí lo tiene todavía está pequeñita está tierna que se ha hecho desde que ya todavía no se puede usar debido a que no está todavía limpia pero así es como pueden ver como pueden calificarlo esa es la cantidad que está dando y así es de que nosotros vamos a estar como siempre haciéndole la invitación a que se suscriban al canal su canal favorito El Salvador mejorando vida ahí está la cubeta ya así es de que gracias a todos que Dios me lo bendiga y nosotros continuamos buscando lo mejor necesitamos no no